Y me quedé soñando Con la ilusión acostada Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enroquecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será Me quedé en sus pies Una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre lo inveros y mil de mis frustraciones Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, será, será que aún no se llenaba la luna Será, será, será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será Gracias por ver el video.